Vamos con una noticia que es de deporte, pero poco tiene que ver con el deporte, y es que las redes sociales forman parte de nuestro día a día, pero te pueden llegar a costar el trabajo. Este es Gaisca Campos, y esta fue su presentación con el Zaragoza, y pasó a lo siguiente. El Zaragoza cancela finalmente el fichaje de Gaisca Campos por su polémico tuit. El Zaragoza ha renunciado finalmente a fichar al guardameta Gaisca Campos, con el que había anunciado un acuerdo, tras conocer que el jugador había publicado un tuit en 2013 en el que dijo lo siguiente. El asco que le tengo al Zaragoza y cómo me la ha subido este gol, señalaba Gaisca Campos tras un tanto de Ibai Gómez en el tiempo añadido del partido que se enfrentaba el equipo Maña con el Atleti en la Romareda en 2013. A ver, se llama Gaisca, probablemente sea vasco, claro que es del Atleti. Sí, pero aquí entra una cosa que no somos conscientes, que yo hablo ya mucho en el podcast, que es que las redes sociales están presentes en nuestro día a día, hasta incluso para el curro, que puedes perder un curro por un... Exacto. Muchos trabajos, luego poneros las redes sociales privadas, eso para empezar. O haceros una pública que podáis poner lo que sea, y luego una privada para cagaros en el muerto de quien sea. Muchas empresas, no es técnicamente legal, pero muchas empresas revisan las redes sociales de sus empleados o antes de contratarles... Claro, pero es que estamos hablando... Hay mucha gente, de hecho, a la que han despedido por situaciones... El tuit desde 2013. No, no, es que eso me parece... O sea, nueve años. En fin. No sé cuánto, el chaval parece joven igual, tenía 15 años cuando puso el tuit. Joder, y que si fuese otro tipo de cosa... Vale, pero es un tuit de 2013 que el chaval estaría viendo un partido en plan... Furbo. Furbo, o sea, ¿ves? A estos que no han contratado a este chaval, pero por ahí en este tuit no les llamarán fanáticos. Si fuese una pava y fuese gimnasia rítmica, otro gallo iba a cantar. No, yo creo que... O sea, no sé cómo ha sido exactamente, pero seguro que ha sido la mítica, que lo han fichado alguien... O sea, no ha sido ni el club, alguien random, ha rescatado el tuit, porque ha puesto lo típico, arroba a Gaika Campo, y la palabra Zaragoza, y le ha salido, y ya se ha hecho una bola de... Es que este cómo va a fichar por mi equipo, bla, 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 bla... El típico crucifixión de redes sociales. Yo estoy de acuerdo con que la gente se haga cargo de las cosas que ha dicho, pero también tenemos que dejar a la gente... Esto en concreto, no creo que sea un ejemplo que concuerde con lo que voy a decir, pero tenemos que darle a la gente el derecho a cambiar. O sea, tú puedes haber puesto un tuit en 2013 o en 2014 que sea súper desafortunado... Seguramente lo haya puesto. Pero si tú hoy en día no tienes ese pensamiento... Otra cosa es que tú siguieses con esas actitudes o con esos pensamientos, pero si tú no sigues con esas actitudes o con esos pensamientos... Coño, es que yo te tengo que dar la oportunidad de cambiar, te tengo que dar la oportunidad... La gente crece, la gente conoce mundo, la gente conoce otras personas, conoce otras sociedades, conoce otras ideas... Y evoluciona así. Yo seguramente con 29 años que tengo ahora no pienso en lo mismo que pensaba cuando tenía 20 sobre el 90% de las cosas que pasan a mi alrededor. Entonces seguramente en algún momento en redes sociales o en mi vida privada habré dado opiniones de cosas con las que yo ahora mismo no estaría de acuerdo o no me sentiría representada.